¡Viene Pepe! ¡Pepe de Biu! ¡Pepe! ¡Pepe de Biu! ¡Pepe! ¡Pepe de Biu! ¡Pepe! ¡Pepe de Biu! Pobrecito Pepe no se quiere bañar Se tiene miedo al agua, ahí no se va a ahogar Me gustan las muchachas y cómo le va a hacer Si donde quiera tiende, siempre va a oler ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! Me gustan las muchachas, pero ahí por eso ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! You like body girls, but the girls don't like you Cuando vamos al agua y se mojan los pies Siendo mexicano, hasta ahorita el inglés Se moja la cabeza y se quiere desmayar Y si se moja todo, pues ahí va a quedar ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! Me gustan las muchachas, pero ahí por eso ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! You like body girls, but the girls don't like you ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! Me gustan las muchachas, pero ahí por eso ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! You like body girls, but the girls don't like you Cuando vamos al agua y se mojan los pies Siendo mexicano, hasta ahorita el inglés Se moja la cabeza y se quiere desmayar Y si se moja todo, pues ahí va a quedar ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! Me gustan las muchachas, pero ahí por eso ¡Ay, pero Pepe le dicen el Pepe de Biu! You like body girls, but the girls don't like you upfront, iré, vengan a cocinar Ahora la cae! Ha, 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 ha Cool! ¡Gracias! ¡Gracias!